La otra, la otra, la otra. Sí. Entonces, ya tomaron la decisión, ahora sí. ¿Qué le dijeron a la Fabi? Así. ¿Qué le dijeron a la Fabi? Hay dos propuestas. Vamos a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Acción o vamos a Palacio de Gobierno. ¿Y en cuál nos van a dar la solución? No, la solución, vamos a buscar la solución, sí. Porque llevamos, ¿cuántos años incluso antes de que construyeran esta? ¿Cuántos años llevan? Le manden a alguien que aquí pueda tomar una decisión. Le manden a una decisión y no que nos traigan por ahí y para acá. Que nos traigan el documento y aquí lo firmamos. Sí, no es necesario movernos. Si lo traen lo firmamos acá. Pero con fecha, con fecha de solución. Sí, sería una reunión. Alguien parece que el gobierno va a autoridades de la CIOP. ¿Por qué no se muevan los de la CIOP? Por lo mismo me voy a mover yo por allá. No, por eso estamos aquí. Es que aquí la señora me dice que tienen un documento. Entonces, pues, hay que hacer una mesa de trabajo para exponer bien qué es lo que se necesita. Porque me dicen que hay unos reductores que no quedan bien. Entonces, hay que ver la forma en que los quedan. Las topecitos que pusieron que se resbalan más. Por eso mismo. Te das unos amarrones bonitos ahí. Es lo que tenemos que ver hoy. Entonces, si gustan hacemos una mesa de trabajo. Entonces, si lo vamos a checar con la señora. Es la señora Farris, la señora Fabi. Y vemos ahorita también la decisión que toman. Si lo vamos para allá o... 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 participación con negativas, con negativas a la solución. Ha habido gente en cama, hay gente en cama que sigue mal porque se los han pasado a traer con los carros, ha habido gente muerta, hay daños a nuestras casas, algunos se reparan, otros no, y necesitamos una solución. Los automovilistas no respetan los límites de velocidad, sabemos que estamos afectando, sí, pero también somos afectados y nadie nos está escuchando, y es lo que pedimos una solución. ¿Cuál será la solución? Que pongan topes, la gente no entiende. Pero topes, los reductores, porque somos una mancha urbana de más de 200 familias, los que resultamos afectados con todo esto, y el gobierno o los gobiernos se han hecho sordos a todas estas situaciones que estamos viviendo. ¿Aquí seguirán? Aquí seguiremos, si no nos traen un documento firmado donde se va a dar una solución con fecha, no nos vamos a quitar y nos pondremos. Nos quitarán ahorita, nos volvemos a poner mañana y cuando se muera. Pues estaban invitando una plática. Lo que pasa es que el señor al que mandan no da él una solución, mandan a una persona que no puede tomar una solución, y por experiencias pasadas ya han venido en otras ocasiones con la promesa, y se pasa el tiempo y nunca se hace. Cuando realizaron la carretera hablamos con el ingeniero que llevaba la obra a cargo, y nos dijo claramente que la respuesta de la CIOF era no, topes. O sea, no les han importado lo que nosotros vivimos aquí. Entonces, necesitamos una solución a este problema. ¿Me revela su mano? Fabiola Belén. Muchas gracias. Gracias. ¿Ese problema se incrementó desde el carrero? Lo ha habido de tiempo, pero ahorita que hicieron el contrato de él. ¿Qué es lo que pasa? Es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa?